Estamos transmitiendo desde la base militar Cerro Gualí. Estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Estamos a tan solo 6 kilómetros del Nevado del Ruiz. Soy el soldado profesional Trejo Sarse Héctor Fabio, director encargado de la emisora Colombia Estéreo del Ejército Nacional 90.7 FM para llevar información de primera mano a la zona de emergencia al departamento de Tolima, Caldas y Rizaralda. Casa a casa, finca a finca, la Fuerza Pública trabaja con las comunidades que se encuentran en riesgo por la activación volcánica del Nevado del Ruiz. ¿Pueden usarlo? ¿Es increíble, temblor? ¿Qué horas? ¿Cómo ocurre? El de las 2 y 49, el de las 11 y media, el de las 4 y 5 y el de las 6. Hombres y mujeres se desplazan largas horas hasta las veredas más alejadas que están cerca del Nevado para orientar a las familias sobre evacuación, prevención y puntos de encuentro. Continúa la intervención en varios frentes. Uno de ellos es la habilitación de vías, especialmente la del municipio de Villa María, Santa Rosa, que harán posible y facilitarán proceso de evacuación. Asimismo, de la mano con otras autoridades, estamos yendo finca por finca, sector por sector para facilitar la evacuación de las personas, de movientes, sus animales. Seguimos trabajando de la mano con la comunidad. No importa el tiempo, no importa la hora ni los riesgos. Los miembros de la Fuerza Pública, como el Batallón de Atención y Prevención de Desastres Número 80, así como la Brigada de Ingenieros y Miembros de la Policía, recorren horas para decirle a las comunidades, aquí estamos y pueden contar con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy venimos del grupo de carabineros y guías de la Metropolitana de Manizales a hacer el acompañamiento aquí en el sector rural, a brindarle algunas medidas de seguridad. La idea de la invitación es que no vayan de pronto a entrar en pánico con información que no es verídica, porque hay algunos grupos que brindan una información que de pronto no es real. Entonces la recomendación hoy es para que estén tranquilos. Bueno, yo. Muchas gracias. Así es el día a día de todos los que están poniendo el pecho a esta alerta. Así es la labor humanitaria de personas que tienen como prioridad la defensa y la protección de la vida de los colombianos. Para que a través de este medio radial sintonicen la emisora del Ejército Nacional a través de nuestro dial 90.7 FM.